El Jardín de Arroyo Dulce, Jardín 904, Jardín Ovidio de Krolli, cumple 50 años. Y nos acercamos como siempre para compartir este hermoso momento. Los chicos durante el año estuvieron trabajando en distintas actividades prácticas y reviviendo todo ese proyecto, ese trayecto que el jardín vivió. Nosotros nos acercamos hoy a compartir con exalumnos, exdocentes, directivos y todo el personal y gente de la comunidad. Nos acercamos entonces para compartir con ellos este momento de recuerdos y de tanta emoción. Sean todos muy bienvenidos. Hoy es un día de encuentros, de recuerdos en el que la alegría da marco a este 50º aniversario del Jardín de Infantes número 904, doctor Ovidio de Krolli. Invito a la señora inspectora distrital de educación, profesora Estela Envento, al señor delegado Luis Mitch y a la directora del establecimiento, María Verónica Maroni, a descubrir una placa recordatoria. La señora directora del establecimiento, profesora María Verónica Maroni, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días. No estamos aquí por casualidad. Hace 50 años hubo personas que siguieron sus ideales, que pensaron en crear un espacio que alojara infancias, abrir un espacio donde fuera posible enseñar y aprender. En un galpón se comenzó a gestar una salita, con una mesa de aquí, con una sillita de allá, con un estudiante de preescolar, María Elena Migliaro, y una maestra de primaria, la señorita María Sicota, que sostenían que los niños merecían un lugar, merecían su lugar. Con ayuda de padres y la directora de la escuela número 16, en aquel momento Delia de Ruiti, y muchas personas más, en 1966 comienza a funcionar este hermoso Jardín 904. Desde aquel inolvidable día, de la mano de Gladys Gobato, Luz María de Guzalde, Más tarde María Ester Negri, y tantas maestras más, se fueron construyendo historias compartidas, se abrieron ilusiones, se cumplieron sueños. Cada uno que pasó por aquí, se entregó con pasión, sabiendo que cada día, era un nuevo desafío, donde se debían respetar los derechos de los niños, a la vez que dejaban sus huellas, realizando una tarea de esfuerzo, de sacrificio, que sólo puede lograrse de manera conjunta y cooperativa. Hoy se llega al jardín con la misma pasión, con una mirada que se detiene en cada niño que atraviesa estas puertas, con la alegría a flor de piel, y con el orgullo de ser jardinera, con el orgullo de tener esta profesión, de ser maestra. Celebro que todos estemos aquí, quienes con sus ideales, se atrevieron a soñar, sorteando obstáculos, valorando infancias y la educación para esas infancias. A los primeros alumnos, hombres y mujeres con proyectos cumplidos, muchos hoy abuelos de este jardín. Quienes en estas salas dejaron sus huellas, sus alegrías, sus preocupaciones, su creatividad, sus enseñanzas. A los cooperadores escolares de siempre, fuente inagotable de ayuda, de solidaridad. Los niños y familias de hoy, con su curiosidad y su amor incondicional. Y estas familias que depositan día a día la confianza en quienes estamos aquí. La comunidad toda, que está siempre presente para lo que este jardincito necesite. Quienes día a día seguimos comprometidos, enfrentando esos nuevos desafíos constantes, involucrados para garantizar las trayectorias escolares, dispuestos a garantizar la calidad educativa con propuestas innovadoras, participando activamente para que el jardín siga creciendo. Y ellas no puedo dejarlas pasar al personal que hoy está aquí presente. A la señorita Daniela Carbajo, a Viviana Monaldi, a Florencia Bosco Oscuro, a San María de los Ángeles Torillino, a Valería Marco, a Elena Muñoz, a Lalia Masi, a Fernanda Cepeda, a Mirta Rascayte, a Leticia Verna y a Irmán Farini, que ellos no improvisan ninguna de sus tareas, no importa el rol donde estén. Galeano dice en uno de sus cuentos que el mundo es un mar de fueguitos. Aquí hay muchos fueguitos, chispeantes, vivaces, alegres, responsables, trabajadores, que cada día cuando abren las puertas contagian. Muchísimas gracias a todos, a todos los que nos ayudan, a todos los que hoy están presentes, a todos quienes nos acompañan en esta hermosa y tan difícil tarea de educar. Muchísimas gracias. Una ex directora, la señora Silvia Casay, nos va a dirigir una palabra. El jardín cumple cincuenta años. Cuántas emociones, cuántos recuerdos, inundan hoy mi mente, mi corazón. En este jardín, supe lo que significaba ser maestra, supe entregar, cada minuto, por cada uno de los pequeños que pasaron por mis manos. Trabajar en este jardín fue siempre un placer, un acto de compromiso y mucho amor. Mi recuerdo, imborrable y eternamente agradecido a todos los docentes y personal auxiliar que me acompañaron. Sin ellos, nada hubiese sido posible. Sin ellos, el ideal de un jardín cálido, formador de buenas personas, creativas, deseosos de experiencias nuevas, hubiese sido una autocría. A ellos, gracias, por todo lo que aprendí, por el afecto recibido. Mi recuerdo a todos los papás que nos entregaron a sus hijos y confiaron en nosotros. A ellos, gracias. Mi recuerdo lleno de cariño y reconocimiento para todos los cooperadores que generosamente dieron su tiempo, su trabajo imposible para que el jardín estuviese cada día más hermoso y para que los docentes y los nenes tuviéramos un lugar digno para enseñar y aprender. A ellos, gracias. Y por último, mi recuerdo a todos los jóvenes que pasaron por el jardín y que poblaron sus salas, sus patios, con sus risas, llantos, inocencia que asombro y que tantas veces me hicieron reír y pensar. Fue una iglesia alegría tardó por ver algunos años después por sus hijos. En mis oídos, resuelve a ese diseño conmovedor del niño que fue y de los niños. Y a todos ellos, gracias por haberme enseñado a sorprenderte por la frecura de sus concurrencias, por la precisión de sus respuestas, por el amor sin límites. Colmaron mi alma para siempre de la dura. Quiero decirles que yo hace 10 años me jubilé en este estudio con 33 años de antigüedad. De los 33 años, 28 lo pasé aquí. Y pude haberme ido, pero nunca lo sé. Gracias. La asociación cooperadora siempre es un bastión indifensable en la labor educativa, ahondando esfuerzos, tiempo y dedicación para mantener el jardín en óptimas condiciones y hacer de él una gran institución que responda a las expectativas de la comunidad. Por eso, no puede estar ausente un mensaje de un cooperador quien lo hará en representación de todos aquellos que pasaron por la historia del jardín. Buenos días, señoras y señores. Querido jardín, han pasado 50 años que tus primeros pequeñitos comenzaron a recorrerte. En tus comienzos fueron muy poquitos tus alumnos, pero en el transcurso del tiempo se llenaron tus aulas. Siempre estuviste acompañado por un grupo de papás, mamás, tíos y abuelos que formaron una cooperadora. Uniendo esfuerzo y en conjunto empezaron a embellecerte con juegos, hamacas, un patio lindo y colorido. Así nació la cooperadora que con el correr de los años sigue traspasando de los papis, invitándolos a colaborar porque el ser solidario de las instituciones también es la seguridad de señal, ya que el jardín con juegos y mucho amor desarrolla la creatividad y el valor que es la base de los mejores hombres y mujeres de mañana. Feliz compleja agradecimiento tu querida cooperadora. ¡Vamos! No hay permiso para salir a pasear a través de libertad con la lluvia mira que voy a jugar con cotitas de dibujar todo lo que quiero ver yo te muestro mis juguetes con la lluvia mía me voy a enfrentar tengo un moñito que hace chin-chin y una escobeta que el día brujo un juego de carpintero y arboletero un auto y un treno fuerte tengo un mayasco que tiene un pompón y las cabellas que suenan que tiene un caballito y un trombo un gran barril y de un coro matín señora lluvia dame un chanito para que ponga mi botecito señora lluvia a los de irán que me das morir que me das morir a los de irán que me das morir que me das morir un hombre que me das morir que si el amor y los de ilegio iors that morir La ventana se quitan el cielo azul la lala azul la lala azul Si la guitarra sonaba, la gata decía miau Y una estrellita mataba de escuchar Y luego se pía arriba la escena azul la lala azul la lala azul la lala azul Ahora no vio más allí, todo ha cambiado, no vio más allí. Yo viví una casa lindísima, con la soñabas tú, pero yo extraño mi alma con una manchita, la trompa y tibia, en una manchita, con una espana, la pinta del cielo, azul, la ralla, azul, la ralla, azul, la ralla, azul, la ralla. Yo viví una gita la llamada, la de regía, miau, y una estrellita, la cámara es suya, la ralla, y luego sufría, arriba del cielo, azul, la ralla, 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 azul, la Gracias por ver el video.